Presiona Play para comenzar Presiona uno de los botones Presiona Play Hola, soy Blaze Y en el asiento está mi co... ¡Excelente! No puedo esperar a correr ¿Dónde quieres...? ¡Sí! ¡Es una locura Monster Machine en el Lomo Monster! ¡Llanaré porque haré trampa! ¡Mi lanzador de miel me ayudará a conseguir mi dulce victoria! ¡Acederen al máximo! ¡Acel pegajosa! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Sí! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡Buen trabajo! ¡Ayúdame a reunir más tapones y llenar este impedidor! ¡El impedidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga 60 a 360! ¡Ganó Blaze! ¡Sin duda tiene super velocidad! ¡Scarla llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar! ¡Oh, Crusher de nuevo! ¡Blaze gana la! ¡Rofeo de oro! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Bienvenidos de nuevo al Tomo Monster! ¡Esquiva la piel para evitar la adherencia! ¡La adherencia es cuando dos cosas se pegan! ¡Tambones al caliente! ¡Hagámoslo! ¡Acederen al máximo! ¡Cupugas cabonosas! ¡Empacaduras! ¡Y en último lugar! ¡Oshel! ¡Presiona sobre mí para que me vayas a caballitos! ¡Vamos Blaze! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Seguiza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡El medidor de supervelocidades! ¡Vamos Blaze! ¡Chicle pegajoso! ¡Eh! ¡Soy un ghost de un machín magnético! ¡El medidor de... ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación de la aceleración! ¡Rusher llega de segundo! ¡Sterla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la... ¡Profeo de oro! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Mira los boxes! ¡Bienvenidos de nuevo al Tomo Monster! ¡Llanaré! ¡Porque haré trampa! ¡Mi lanzador de sandías arrojará sandías para retrasar a Blaze! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Listos! ¡Con bajaduras! ¡El medidor de supervelocidades está lleno! ¡Presiona su resistencia! ¡Resorte! ¡Si! ¡No! ¡Sie! ¡Se! ¡Listos! ¡Y en la estufa le dirán! ¡Ja ja ja ja! ¡El medidor de supervelocidades está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Estas lentas cabrones! ¡Vamos Blaze! Desliza hacia la derecha Izquierda para dirigirme El medidor de super velocidad está lleno Presiona sobre mí Cadenas de llantas ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Es todo un Monster Machine magnético! Starla llega en segundo lugar Y en último lugar ¡Oh, Crusher de nuevo! ¡Blaze gana la Trofeo de Oro! ¡Miren todos los ratones que Blaze y AJ reunieron! Selecciona lo que quieras hacer ¡Ir a los boxes! ¡Bienvenidos de nuevo al Tomo Monster! ¡Usa la fuerza para atravesar las llantas! ¡Esta es mi gran oportunidad de ganarle a Blaze! ¡Aceleren al máximo! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Sí! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Vamos Blaze! ¡No, no, no! Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme ¡Vamos Blaze! ¡Presiona sobre mí para que vaya de taballito! ¡Joo-hoo! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Vamos Blaze! ¡Place gana la carrera! ¡Sin duda tiene super velocidad! ¡Starla llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar! ¡Oh, Crusher de nuevo! ¡Place gana la rofeo de... ¡Selecciona lo que quieras! ¡Bienvenidos de nuevo al Tomo Monster! ¡Glanaré porque haré trampa! ¡Nada como un poco de brea para retrasarlos! ¡Acederen al máximo! ¡Bajaduras de abasto! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Ups! ¡Sumbre a pegador! ¡Sí! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡El medidor... ¡Vamos Blaze! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Trayectoria! ¡A volar! ¡Presiona sobre mí! ¡Y en cambio a tu caminito! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Vamos Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Es una fuerza que tener en cuenta! ¡Rusher llega de segundo! ¡Starla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la rofeo de oro! ¡Miren todos los ratones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ir a los boxes! ¡Mira todos nuestros trofeos! ¡Bienvenido de nuevo! ¿Quieres comenzar una carrera o construir una nueva pista? ¡Si quieres correr, presiona aquí! ¡Si quieres construir, ¡excelente! ¡No puedo esperar a correr! ¡No puedo esperar a correr!